Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Cristian y están viendo Casual Variado. El día de hoy Motorola anunció el nuevo Moto Edge 30 Pro, vamos a ver cuáles son algunas de sus características. Ahora Motorola hace hincapié en la seguridad y sus dispositivos van a contar con ThinkShield para dispositivos móviles. Además van a estar preparados para funcionar con la red 5G. Pasando rápidamente a ver el nuevo Moto Edge 30 Pro, vamos a contar con un Snapdragon 8 de primera generación. Vamos a contar con nueva tecnología para enfocar rápidamente. Ya no contaremos con estabilizador digital, sino que ahora tendremos estabilizador óptico para obtener los mejores resultados a la hora de grabar video. Además de todo vamos a contar con HDR10 Plus y una cámara de 50 megapíxeles, pero lo interesante es que la cámara frontal va a ser de 60 megapíxeles para tomar fotografías en alta resolución. Vamos a tener 144 Hz y un sonido estéreo que cuenta con Dolby Atmos. Lo impresionante es que ahora la carga va a ser ultra ultra rápida con 68 watts. Vamos a poder cargar el dispositivo al 50% en tan solo 15 minutos, si no es que en menos tiempo. Lo que sí veo es que el botón para bloquear y desbloquear el dispositivo sigue estando muy arriba. Eso es algo de lo que mucha gente se quejó, pero al parecer lo dejaron exactamente igual. Vamos a contar solamente con dos colores, un blanco aperrado y un azul Cosmos. Además nos prometen la mejor experiencia para ver películas y para jugar videojuegos, porque ahora tenemos 144 Hz y se van a ver muy fluidos. Nos prometen que ahora la función de brillo automático va a funcionar mucho mejor y que en exteriores vamos a obtener muy buenos resultados, de manera en la cual vamos a poder ver con claridad nuestra pantalla. Además de todo, ahora con la inteligencia artificial vamos a estar pasando de 144 Hz a 90 Hz cuando no necesitemos tanta velocidad. Si abrimos un juego, se va a pasar a 144 Hz. Ahora vamos a tener también la tecnología Instant All Pixel, con la cual vamos a poder enfocar rapidísimo y además de todo vamos a obtener resultados mucho mejores cuando tomemos fotografías en la noche. Con la opción de Ready 4 podremos conectar nuestro dispositivo de manera inalámbrica a un televisor y no solamente eso, podremos utilizar la cámara para hacer videollamadas con calidad en Full HD. Durante la presentación nos presumieron también la batería de 4800 mAh y además de todo la carga rápida de 68 watts, para que estemos conectados durante todo el día a la red 5G. Al final nos hicieron hincapié en que Android 12 va a ser un sistema operativo muy sencillo de utilizar para toda la gente y nos prometen que tendremos actualizaciones de seguridad por tres años consecutivos. Al final de la presentación nos volvieron a mostrar los dos colores, blanco aperlado, azul cosmos. A mí la verdad me hubiera gustado verlo también en negro, pero ni modo no se puede todo. En América del Norte se va a llamar Moto Edge Plus y en Latinoamérica se va a llamar Moto Edge 30 Pro. Va a haber un precio de preventa de 900 dólares y posteriormente va a costar 999 prácticamente. Esos son alrededor de unos 20 mil pesos mexicanos. Ok amigos y eso fue un breve resumen de lo que será el nuevo Moto Edge 30 Pro. Habrá que esperar el anuncio oficial de Motorola aquí en México, al igual que los precios ya ajustados al peso mexicano. Si eres nuevo por acá, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones. Yo soy Cristian y esto es Casual Variado.